Mi nombre es Giovanni Barón, tengo 22 años, soy fundador de ViciVague, una empresa que promueve el uso de la bicicleta aquí en la ciudad. ViciVague es una empresa que promueve el uso de la bicicleta por medio de la tecnología. Está compuesta por programadores, creativos, en donde generamos contenido e información por al ciclista y los conectamos por medio de, en este caso, Viux, que conecta a las empresas, biciusuarios, información relevante para que los ciclistas realicen sus actividades. En Viux encontrarás más de 50 rutas de la ciudad de Ibagué, podrás ubicar las tiendas y talleres y tener un contacto rápido con ellos, también podrás encontrar las rodadas del día a día y programarte ubicando los puntos de encuentro para realizar esas rodadas. Actualmente mi rol principal en la aplicación es desarrollar la interfaz que tiene esta. Estamos trabajando con el programa Android Studio y el programa inicialmente empezó en lenguaje Java, pero ahora cuando ingresé a trabajar en la empresa empezamos a implementar el lenguaje Kotlin que es mucho más eficiente y rápido para el trabajo de la aplicación. Es una aplicación muy práctica en el sentido que puedes encontrar cicloparqueaderos al alcance, donde quiera que vayas, puedes solicitar un bici mensajero para que cubra la necesidad que tengas en el momento, puedes encontrar almacenes cercanos donde puedes llevar tu bicicleta, conseguir accesorios o llevar mantenimiento. Es una aplicación 100% total inmensa y creativa, entonces recomendada para todos. Decidimos pertenecer a VUX porque primero que todo es una iniciativa ibaguereña, es un proyecto que se mueve en redes sociales. Me parece interesante en una sola plataforma tener información acerca de las rutas que se planean, porque generalmente los ciclopaseos que están haciendo ahora son rutas nocturnas para gente que trabaja en el día y pues en esta aplicación puedes tener la información completa desde antes de salir de trabajar, de en qué ruta se va a hacer esa noche o rutas con anterioridad en toda la semana. Nos vinculamos al Ministerio TIC gracias a .co en descubrimiento de negocios, en donde llevamos el mejor puntaje del Tolima y pudimos, gracias a ese proceso, consolidar un poco más la idea, entender un poco más el modelo de negocio, poder adquirir mucho aprendizaje para el desarrollo de la aplicación y las asesorías fueron muy beneficiosas para el proyecto. Es de gran importancia que el Ministerio TIC apoye los emprendimientos, que gracias a la transformación digital podemos conectarnos con más personas, poder avanzar con nuestros proyectos y desarrollar unos modelos de negocios claros que sí que se puedan llevar a cabo.